En breve vamos a estar haciendo el lanzamiento de la tercera edición de Startup Weekend Rosario. Startup Weekend es una propuesta superadora para emprendedores de todos los ámbitos, que tiene una organización que está presente en más de 100 países, más de 400 ciudades alrededor del mundo y Rosario es una de ellas. Startup Weekend ofrece en un fin de semana una propuesta donde emprendedores de todos los ámbitos tienen que desarrollar startups desde cero. Para eso van a haber mentores de distintas disciplinas que van a colaborar en la construcción de las ideas que estos emprendedores presentan en el primer día y van a tener el desafío de validar en el mercado y hacer una presentación final frente a un panel de inversionistas y empresores reales que van a estar haciendo una evaluación acerca de estos proyectos. Startup Weekend Rosario 2016 se va a hacer el fin de semana del 21, 22 y 23 de octubre. Se va a hacer en la zona ahí de Rosario que es un espacio nuevo que se está desarrollando donde están asentadas las empresas tecnológicas de nuestra ciudad. Durante todo este fin de semana los emprendedores van a trabajar con herramientas para hacer el análisis de sus modelos de negocios. Para eso el primer día del evento, ya con los equipos construidos, a partir de los distintos asistentes que se presentaron, van a trabajar con la herramienta Canvas y el asesoramiento de los mentores que les van a ir ayudando en cómo se trabaja el análisis de los distintos modelos de negocios. A partir de eso, y una vez ya definida el eje principal de esta propuesta que van a desarrollar durante este fin de semana, van a empezar a recibir asesoramiento de programadores, diseñadores, comunicadores, personas de marketing, de administración de empresa, contables, legales, que le van a ayudar a dar forma a esta propuesta que tiene que ser viable y tiene que ser funcional, o sea que tiene que ser una startup que funcione y tenga la posibilidad de salir al mercado. Un dato en el cual estamos muy orgullosos es que de las dos ediciones anteriores que tenemos en Rosario, de 20 ideas que participaron en estas dos ediciones, hay alrededor de 8 proyectos que están en el mercado ya funcionando o escalando su proyecto post-evento o después de la participación. Están todos invitados, sígannos en Startup Weekend en nuestra red de Facebook para enterarse acerca de toda la información de esta tercera edición, que una nota de colores que va a ser una edición especial donde van a participar 8 ciudades más de Argentina con eventos en simultáneo y esto nos convierte en el primer país del mundo que hace un primer Startup Weekend a nivel nacional. Así que bueno, quedamos en contacto y los esperamos en esta tercera edición. ¡Suscríbete al canal!